Si les parece, vamos a seguir profundizando en los cambios que incorporó justamente la Ley de Urgente de Consideración en la cuestión de alquileres de viviendas con dos abogadas que están hoy aquí en nuestra mesa vespertina. Le damos las buenas tardes a Nazarena Berracochea y a Patricia Márquez que estuvieron analizando el tema. ¿Qué tal? Bienvenidas. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, esta nueva herramienta, digamos, para alquilar una vivienda sin que medie una garantía fue cuestionada justamente, ¿no?, por acortar los plazos de desalojo. ¿Esto es así? ¿Qué diferencias hay? Bueno, sí, ha sido muy cuestionada, pero no solo por la parte de acortar los plazos del desalojo, sino además porque como no exige una inspección de la vivienda, no exige que sea, que por ahí si es por la ley de arrendamientos, tiene que, generalmente las garantías de alquileres es contaduría de la Nación, también hay aseguradoras, y todas ellas lo que exigen es una inspección de la vivienda para ver las condiciones de habitabilidad. En este caso, al no exigirse eso, en lo que podemos caer en realidad es que en el alquiler de viviendas que por ahí sean precarias, entonces, bueno, eso no sería tan beneficioso para el arrendatario. Es una de las cosas que, bueno, además de que no se fijó tampoco un plazo mínimo de arriendo. Tiene que estar de común acuerdo, pactado por las partes, pero bueno, al no haber un mínimo, como sí lo hay en la ley de arrendamientos, que es de dos años, por ahí puede pactarse un plazo de 90 días, que es renovable, o el arrendador o el arrendatario con 30 días de anticipación puede enviar un telegrama colacionado manifestando su voluntad de rescindirlo. Entonces, eso es lo que no da estabilidad tampoco a la vivienda, porque tengo un plazo de un contrato de 90 días que es renovable automáticamente, pero si antes de los 90 días me comunican que me tengo que ir, es como que voy a estar siempre con el corazón en la boca a ver qué es lo que pasa. Entonces, son tantos contratos como vínculos allá entre las personas que lo firman. Esa está complicada, ¿no? Esa está complicada. Yo creo que los propietarios justamente para cubrirse, no creo que ninguno acepte un plazo de dos años, por ejemplo. Todos, me parece que lo más lógico es que si no tengo garantías y si tampoco tengo garantías de cómo me van a cuidar la vivienda, voy a hacer un contrato por un plazo menor de una forma para asegurarme de poder inspeccionar la vivienda, de que si no la están cuidando bien, de que si están en malas condiciones, poder pedir el desalojo. Esto como que de alguna manera, este mecanismo, hacia donde va es hacia que esas viviendas que no están en condiciones de ser alquiladas y también a que esos arrendatarios que no tienen garantías, que por un lado pueden ser gente de bien que no tienen la garantía, pero por otro lado puede prestarse para cualquier tipo de situación. Entonces, en realidad, no creo que el objetivo, que es muy genuino y que está bien, que es que es muy difícil acceder a garantías de alquiler y necesitas determinadas condiciones. Hablaban de los inmigrantes recién allí. Exacto. El objetivo es muy loable, pero lo que se hizo con la ley no va a funcionar. En realidad está la discusión de que se quiso, con la ley, se quiso promover el acceso a la vivienda de un sector de la población desfavorecido que no tiene ni la antigüedad laboral para poder acceder a una de las garantías que ofrece el mercado de intermediación financiera y que tampoco tiene los medios económicos para poner un depósito de 4, 5 o 6 meses en el banco hipotecario, que se quiso sí amparar a esa población, pero que lo que se discute es, ¿está bien esta ley? O capaz que lo que tendría que haber hecho el gobierno o el Estado en este caso es otorgarles entonces una garantía a esas personas. Sí, respaldarlo. Respaldarlo porque además hay una cosa que nosotros entendemos, que si bien la Constitución establece que el Estado y el gobierno debe de velar por la vivienda de las personas, por la vivienda decorosa de las personas, esa obligación no la tiene el particular con su vivienda que tiene para arrendar, sino que la tiene para el Estado. Entonces, tal cual como veíamos en el tape, en realidad hay que esperar a ver cómo se sienten los arrendadores en cuanto al sistema que va a devenir y a ver qué tan eficaz o eficiente puede llegar a ser. Porque hay otra cosa, sí les garantiza a los arrendadores un plazo de desalojo súper abreviado, que tampoco esos plazos que están establecidos en la ley de 5 días, de 30 días, no se van a... Nosotros entendemos que, como somos las que trabajamos en eso, digo, no se van a... no son los plazos reales, esos son los plazos establecidos en la ley expresamente, pero que después se van a contrastar con plazos administrativos. O sea, esto que es de plazos burocráticos que manejan los juzgados. Como decían ahí, los salvoasiles tienen determinada cantidad de expedientes para poder notificar, esos plazos se empiezan a correr a partir de la notificación, como ya hablábamos con Patricia, capaz que una notificación igual te lleva dos o tres meses. Entonces, tampoco es que van a ser esos plazos acotados. Pero que si bien le da esos plazos acotados, como garantía el arrendador para decir, bueno, me arriesgo y doy en arriendo a esta vivienda sin garantía, tampoco le garantiza el tema de los daños que puedan llegar a quedar en la vivienda. Pero ojo, porque hay mucha gente que alquila propiedades y que las alquila ya en condiciones deplorables, ¿no? Exacto. Y que tampoco se hace cargo, a veces se alquila una vivienda que al mes de haber entrado, se cae abajo, se rompen los caños, se rompe todo y el propietario tampoco se hace cargo. Entonces, esto también es un arma de doble filo, también para la otra persona. Para la otra persona. Es un arma de doble filo, no sabemos bien cómo se va a encarar en el mercado, pero sí entendemos de que, bueno, de que se va a favorecer al sector de arrendadores que tienen hoy en día las fincas no regularizadas, porque tampoco se, hasta ahora la ley que tiene contenido de orden público, la ley que nos rige hoy en día en Uruguay, los arrendamientos, tiene contenido de orden público. Eso quiere decir que las partes, si bien pueden pactar algo diferente, no pueden apartarse de las normas que son de orden público porque eso deviene nulo. Ahora, con este nuevo régimen, pueden pactar lo que quieran. Y no están por fuera de la ley. Ese es el tema. Exacto. Y otra cosa también es que, por ejemplo, para iniciar el desalojo por la ley de arrendamientos, tenés que estar al día con lo que es contribución, lo que es impuesto de primaria, con los impuestos de IRPF por el impuesto a la renta, y además tenés que acreditar la propiedad. Entonces, hay muchas viviendas que quedaban fuera de este sistema. Ahora, como eso no es exigido para el desalojo, hay muchos propietarios que por ahí, no sé, heredaste una casita, no pudiste hacer los trámites de la sucesión, por lo tanto, no podés acreditar que sos propietario, pero bueno, como esta ley ahora no te exige que seas propietario, podés iniciar el desalojo. Entonces, la podés alquilar con tranquilidad. O tenés una deuda que no podés afrontar ni hacer un convenio en la intendencia, por ejemplo, o no podés pagar el impuesto de primaria. Pero bueno, como que ingresarían viviendas que antes no estaban en el sistema. ¿Y eso ustedes lo ven bien o no? Yo creo que eso, sí, porque si lo ves desde el lado de la persona que realmente no tiene acceso a una garantía y nunca la tuve y si no es de esta manera no la tiene, me parece que es algo beneficioso. Con todos estos bemoles que estamos viendo, ¿no? Que bueno, que hay que ver un poco cómo se puede dar. Uno siempre quiere caminar sobre el seguro. No, pero decía la parte puntual del asunto, no todo en general, sino la parte puntual de lo que estabas hablando recién. De que se pueda alquilar sin tener los papeles al día o los impuestos al día. Bueno, en realidad al inquilino eso no le importa porque no lo van a desalojar, la intendencia no lo va a desalojar porque se adeuda de contribución o porque haya deuda de impuesto de primaria. O sea, eso al inquilino no lo afecta. Y incluso el arrendamiento de cosas ajenas es válido, o sea que tampoco le afecta de que no tenga que probar que es el propietario real, así que tampoco es algo que lo pueda afectar. Ahora, estos cuestionamientos que quedan en esta ley, ¿se pueden llegar a reparar, digamos, a modificar? O sea, ¿se puede llegar a perfeccionar estos artículos? Sería lo correcto. Sería lo correcto. O sea, esta es una ley, como su nombre lo dice, de urgente consideración que fue aprobada de una forma también muy rápida y es mucho contenido. Justamente este instituto, este artículo 421, si bien hubieron otros que fueron perfeccionados y fueron modificados, este no, así como entró, salió, y es el texto original el que ahora está vigente del proyecto, sí, y bueno, entendemos que sí, que seguramente vaya a tener que tener algún tipo de modificación o de reajuste para que no queden fuera ciertos aspectos, como por ejemplo eso que yo mencionaba, de que el arrendador no cuenta con garantía en cuanto al estado en que dejan la vivienda, porque bueno, si tú sos arrendador y no contás con esa garantía, si bien sí prevé que, bueno, que eso también fue muy cuestionado por el tema de la vivienda y demás, sí se prevé que el arrendador pueda hacer inspecciones al lugar para ver en qué estado la van teniendo. Pero qué complicado que es eso, es muy complicado porque la verdad que uno cuando hace un trámite de esas características, después querés desvincularte. Desvincularte. Sí, querés desvincularte. Los clientes justamente lo que nos dicen siempre es eso. Sí, claro. Y para la otra parte también atenta un poco contra lo que es la vivienda en sí, el concepto de vivienda en sí mismo, que es la privacidad. El derecho a la intimidad, o sea, hay muchas cosas que todo el tiempo te estén pidiendo, la infección es como algo molesto. Y entran otras consideraciones, por ahí al dueño no le gusta que pintaste la casa de celeste y ya te empieza y se cree con el derecho, incluso por ser propietario, de pedirte ciertas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso puede empezar a... Es que es complicado, sí, porque justamente antes de lo que se ha discutido también doctrinariamente en el ambiente, es que antes justamente la ley de arrendamiento que nos regía era de orden público porque se partía de la base de que una parte y la otra no estaban en igualdad de condiciones. O sea, el arrendador y el arrendatario no partían en igualdad de condiciones. Entonces había ciertas normativas de orden público que no se podía derogar entre las partes para que no existieran abusos de una parte sobre la otra o viceversa. Ahora, quienes acuerden, regirse por este mecanismo, no van a contar con esas garantías de la normativa de orden público que nos regía antes. O sea, acá es un vale todo, vamos a decir, mientras se pacte y estén de acuerdo las partes, pueden pactar lo que quieran. ¿Y dónde lo inscriben eso, ese pacto, digamos? ¿Ustedes han tenido casos de estos? Bueno, la verdad que el uruguayo es bastante clásico, tradicional, y yo creo que quien invierte en una vivienda para tener una renta, lo que más quiere es que le des tranquilidad. O sea, siempre que vienen clientes al estudio, lo que más te piden es, bueno, doctora, lo que quiero es tranquilidad y lo que sea más seguro para usted es lo que me gustaría. Entonces, bueno, desde ese lado, la verdad que hemos tenido dos consultas, pero por ahí de personas que se conocen y que, bueno, en ese caso dejan a un lado la garantía, saben que le van a cuidar la propiedad, la vivienda. Y bueno, pero no casos reales de contratos, no. Sí, sí, bueno, es como decir, porque se conocen, entonces se arriesgan uno y el otro. Pero si no, es muy difícil. Si no, es muy difícil. Yo creo que sí es beneficiosa por ahí para quien hoy está viviendo en una pensión, en un albergue, que no tenía acceso de ninguna manera a tener una vivienda. Ahora, ¿vos pensás que con el presupuesto de una casa pueden mantener una casa si es que están hoy en una pensión? Y bueno, lo que pasa es que también lo que hacen en una pensión por ahí están con 30 personas y por ahí si se juntan 5 inmigrantes, capaz que sí lo pueden hacer. No, pero aparte el tema principal de eso es que nadie les da garantía, o sea, no tienen acceso a la garantía de la vivienda, ese es el punto. No es tanto que puedan o no puedan pagarlo, sino que no pueden acceder a la vivienda. Es que muchos trabajan en la informalidad. Porque, bueno, a ver, como decíamos, lo correcto sería que el Estado brinde una garantía, pero ¿cómo le va a brindar una garantía a alguien que está en la informalidad y que en realidad no sabe ni siquiera si tiene un trabajo? O sea, a ese sector... ¿Y cómo alguien que está en la informalidad se anima en una situación de vulnerabilidad como la que está, acercarse al Estado? Exacto. Ponele que exista esa herramienta del Estado, pero no es fácil también que la persona que está en esa situación de vulnerabilidad, sabiendo que está en negro, como le decimos, vaya y le pide una ayuda al Estado. No, puede, pero declara su situación. No es fácil. Exacto, no es fácil. Y para esa población que cada vez es más, digamos, ojalá sea una situación circunstancial, o sea, que es recién la llegada, ¿no? Y ojalá no se extienda durante mucho tiempo y empiecen a regularizar la situación y a prosperar. Pero esa primera instancia ya es una realidad. No habría que buscar mecanismos legales específicos, o sea, no habría que ser como más específico y menos generalista en las soluciones. Yo qué sé, pienso también en un joven que se quiere ir de su casa a vivir en pareja o con amigos y eso también es súper difícil. Es carísimo alquilar. Y es complicado y necesitas una garantía y que te la tiene que dar, no sé, la propiedad de tu padre, ponele, o sea, estás poniendo en riesgo. ¿Quién sabe si lo tienen también? A veces hay más de un hijo, qué sé yo. Bueno, nos pasa en el estudio de que a veces, bueno, ¿qué garantías tienen? En realidad, bueno, le tengo que pedir a mi padre. Es como que ni siquiera los padres a veces quieren salir de garantía. Entonces, imagínense lo que es aceptar un arrendamiento sin garantía si ni siquiera al padre le sale de garantía. Es como que es una realidad. Lo que pasa es que el que salió de garantía una vez y alguien lo dejó con una deuda, te puedo asegurar que nunca más, aunque sea un hijo, prefieren decirle a andar a una aseguradora, afiliate, pagás los primeros seis meses. Porque ahora, bueno, hay otras facilidades, pero como comentaban ellas fuera del aire, tenés que cumplir ciertos requisitos como para que te ampare una institución privada. Sí, además de que también te encarece, porque los seguros, contaduría, todos te cobran un porcentaje. Entonces, bueno, eso ya también te encarece. Y estamos hablando en sectores de la población que realmente, así sean 800 pesos, le cambia la economía mensual. Entonces, es una problemática. Pero bueno, sí, yo personalmente creo que sí que podría apuntarse a la creación de una garantía por parte del Estado. Porque aparte, a ver, las instituciones de intermediación financiera que trabajan en el otorgamiento de las garantías, eso es un negocio. Que ese negocio lo podría agarrar el Estado y, bueno, empezar a trabajar con esta parte de la población. Pero eso es una opinión personal que vamos a ver cómo es, cómo va, cómo se empieza a mover el tema. Porque el tema ya fue puesto sobre la mesa. ¿Se planteó esa posibilidad que estás diciendo? No, esta posibilidad no, pero yo pienso que el tema fue puesto sobre la mesa al aprobarse este artículo y como tomando conciencia de que hay un sector de la población, con esta ley se tomó conciencia de que hay un sector de la población de que no está accediendo a una garantía para poder acceder a una vivienda digna. Entonces, yo creo que, bueno, por ahí fue un arranque. Vamos a ver cómo seguimos. Nazarena Berracochea, Patricia Márquez, gracias por haber venido. No, por favor, me gusta. Muchísimas gracias. Gracias. Chao.